Luis Miguel la serie presentó a otra de las famosas novias de Luis Miguel y nadie notó su presencia. Foto tomada de web Luis Miguel la serie ha revelado hasta ahora dos de los amores de El Sol. La primera fue Mariana Yazbek, después apareció Isabela Camil, a quien conoció desde niña. Sin embargo, en el séptimo capítulo aparece otra de sus famosas novias y nadie lo notó, de acuerdo con Actitud FEM. Retomando la historia de Luis Miguel, vemos que Mariana fue el primer amor del cantante, posteriormente, apareció Isabela Camil, a quien conoció en su infancia y quien está próxima a salir en la serie interpretada por Camila Sodí. También se encuentra la fugaz aparición de Stephanie Salas, la madre de la primera hija de Luis Miguel y a quien hemos visto en otros capítulos formando parte de las fiestas que organizaba el cantante en su casa de Acapulco. Hasta ahora no sabemos si en un futuro vuelva a aparecer. Ahora, en el séptimo capítulo, nos presentaron a una mujer más en la vida de Luis Miguel y apostamos a que nadie se dio cuenta. Fue casi al inicio, cuando después de ver partes del video de La Incondicional, una presentadora habla sobre el éxito de la canción y del video, los cuales llevan varias semanas en el top de las listas de popularidad. Tienes idea de quién se trata, de acuerdo con Gustavo Serrano, de BuzzFeed, podría tratarse de Daisy Fuentes. Durante unos segundos vemos a una conductora hablando del video de La Incondicional. En esa época, 1989, existía un programa llamado MTV International conducido por Daisy Fuentes, que en un par de años después se hizo novia de Luis Miguel. ¿Qué es el programa de Luis Miguel? ¡Gracias!